Roberto, bienvenido a esta información e inicialmente hablemos de la reunión sostenida en Bogotá y cómo es el tema de los 12 concejales, bienvenido. Bueno, tuvimos una convocatoria, una idea que teníamos nosotros también desde aquí en Cali hace mucho rato con el concejal Oviedo, un concejal muy votado, el director del DANE, Juan Manuel Oviedo el cual nos convocó a la ciudad de Bogotá para nosotros seguir trabajando y seguir desde las regiones aportándole al país. Es crear la asociación de concejales elegidos por el estatuto de la oposición y que lo que va a hacer es trabajar, aportar, traer temas de interés local, regional y nacional a una mesa para poder debatir, presentar proyectos conjuntamente porque los proyectos que se presenten hoy en día adolecen en muchas regiones el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, el tema del hambre, el tema de la educación entonces trabajar en un solo conjunto para que hoy en día los concejales del estatuto de la oposición comiencen a tener un colegiado y podamos plantearle soluciones no solamente de criticar, sino también de construir ideas que nos sirvan para poder vivir mejor en este país. Me imagino que cada concejal desde su territorio plantea a nivel nacional lo que está sucediendo en su territorio. Sí, yo creo que esa es la idea y entre todos de comenzar a reunirnos periódicamente para ver la situación de cada región y con eso buscar contribuir para que quien esté gobernando acoja nuestras ideas, que el programa de gobierno que cada uno hicimos el alcalde de turno recoja lo mejor, esa es la idea. No es como se dice que es oponerse, no, también es construir y creo que en ese camino muchos entenderon el mensaje y comenzamos 12, 12 concejales del estatuto de la oposición que mal contados fueron millón y medio de votos cuando lleguen a los 32 o 30 concejales del estatuto de la oposición que fueron elegidos, llegaron al consejo, pues van a hacer una votación muy grande podemos estar hablando de 3, 4 millones de votos que van a incidir en los que nos propongamos pero todo va dirigido a qué, hombre, a mejorar este país aportar ideas, situaciones como los comodores comunitarios la educación de calidad, la seguridad en las ciudades también las vías, o sea, es un tema bien importante y que les anuncio desde ahora, vamos a tener el segundo encuentro va a ser aquí en Cali, lo pedí y ya tendremos la fecha puede ser mayo o junio, ya analizaremos y va a ser un gran encuentro aquí en la ciudad de Cali. Concerrado, usted es un hombre con un sentido social bastante grande no sé si tiene conocimiento sobre la circular que existe por parte del Ministerio de Educación donde los jóvenes en situación de discapacidad deben estudiar con aquellas personas normales y acabar con la cobertura educativa, o sea, todos los colegios privados privados prácticamente desaparecerían y especializados en este tipo de educación ¿qué piensa de esto? Pienso que ahí se comete, digamos, una imprudencia porque quiere hacer los trancasos yo pienso que eso es que socializarlo y llevarlo bien y estas personas deben tener una condición y tanto el municipio como la gobernación y el mismo gobierno nacional deben tener en cuenta esa condición no es lo mismo, sí, todos podemos caber en un sitio pero yo creo que no es a las carreras esto hay que socializarlo y hoy en día las manifestaciones que hicieron aquí esta mañana frente al CAN, frente al alcalde es para que el alcalde escuche y el alcalde realmente ayude a esta población con problemas de audición para que ellos tengan intérpretes y puedan aprender y estudiar porque el resto se van a quedar sin aprender tienen el deseo, tienen las ganas entonces ayudémosles para ayudarle a resolver esa problemática Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas ¡Feliz día! Calzado Rómulo, bienestar para tus pies Fundación Bacinter Colombia Comprometidos con la población más vulnerable del país Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3 a la población infantil y al adulto mayor En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de vivienda subsidios de arrendo y mucho más Fundación Bacinter Colombia Para mayor información comuníquese a las líneas 310 665-5007 y 317-762-5548 Fundación Bacinter Colombia ¿Cuál es la Tornada? Institut Cartogràfic ilegal al Nacional de la Francia ¿Cuál es la Tornada? ¿Cuál es la Tornada? ¿Cuál es la Tornada?